¿Por qué no? El número de likes como hamburguesas se ha comido stick. O las hamburguesas que queráis que se coma. O sea, mil likes por cada hamburguesa. Mil likes por cada hamburguesa. ¿Te parece bien? Imagínate, doscientos mil likes son doscientos hamburguesas. ¡Habla, poña! No digo nada y lo acabo de decir todo. Muchos me habéis mandado este vídeo. Muchos no. Muchísimos. Y hoy vamos a intentar hacer la réplica de esta locura, de esta monstruosidad que alguien creó aquí. No sé cuántas. Creo que hay sesenta y cinco hamburguesas. Pero yo realmente no tengo ese dinero porque soy una persona con poco dinero. Así que lo que tengo aquí... Bueno, lo que tengo aquí no. Lo que tengo aquí dentro, vamos a utilizarlo. Y es... A ver... Mierda. A ver... ¡Oh! Tenemos una moneda. Con esa moneda vamos a comprar todas las hamburguesas que pueda para hacer la montaña o la torre de hamburguesas de queso más grande que se pueda hacer. Así que... Que la moneda vaya de camino. La cartera también. Y antes os tengo que decir una cosa muy importante y es todo esto. En tres firmas de libros del cómic me habéis regalado. Y lo bueno y lo importante es que esta semana, en día... 19, voy a Málaga. A las 5 de la tarde estaré en... Aquí. Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero quiero que todo el mundo vaya con el cómic a muerte. Es Málaga. Es mi primera queda de Málaga. Quiero que lo petéis. Quiero... Tener miedo. Quiero ver... Así que, dicho lo dicho, vamos a la mesa de experimentos porque me tengo que transportar a comprar la hamburguesa y que empiece esta locura. Vamos para allá. Dios mío, ¿pero qué es eso? A ver si es otra vez mi cómic. ¿Qué? ¿Que podéis comprarlo en la descripción? Es increíble. Es apoteósico. Y encima, si te compras uno, iré a tu casa y te regalaré un pasapáginas tan cool y amazing como este. Bueno, a dejarnos de cochondeo. Esta es la mesa de experimentos. Aquí se va a realizar esa locura de hamburguesas. Vamos a ir a comprarlas. Así que... ¿Cómo? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí llega? ¡Hasta aquí! ¡Porque arriba está España! ¡Arriba! Bueno, voy... Ahora vengo, ¿vale? Una, dos y de... Y ya estoy aquí. Increíble, ¿eh? Apoteósico. Nunca había dicho a esto de la rapidez. Me llaman. Tengo aquí ya las 40 hamburguesas, creo yo, con queso, una bolsa, otra bolsa, otra y otra. Uno, dos, tres, cuatro. Yo espero que cada una haya 10. Así que vamos a montar toda la hamburguesa y así veis esto, porque si no se monta no se ve. No me llaméis tonto, soy lógico. Así que vamos a que empiece el show, ¿no? Por favor, que empiece ya. Realmente no sé por qué me he transportado, si estaba aquí al lado. Así que voy a hacer como iba a hacer realmente. Aquí tengo la hamburguesa, tengo el plato y la voy a amontonar aquí arriba. Así que como esto es un coñazo, esto es mucho tiempo y más trabajo que comérsela, porque hay que ver si aguanta el equilibrio. Vamos a ponerlo, no en por dos, de velocidad, vamos a ponerlo en por 20. En por 40, porque son 40 hamburguesas. Así que vamos a darle caña a esto. Tres, dos, uno. Ya tenemos pausa, tío. No me lo puedo creer. Vale, aquí tengo la última carne, de estas 40 carnes. Ahí va, pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Ahí está. Y ahora falta una corona, esta misma, de la elegida. De verdad, yo no sé si se ve la locura esta, tío, pero es que es imposible aguantarse. Mira, mira. ¿Algo así? Y es que se cae, tío. Es imposible que se aguante. Yo no sé cómo lo habrán hecho en el vidrio, yo creo que por palillo. Pero de verdad, ojalá poder tener tanto dinero para pillar 100 hamburguesas. Imagínate. Si estos son 40, estos son 80, tío. O sea, y 100 sería esto, tío. La locura. Hay que mirar. Si hago así. Dios mío. Mira, tío. Enorme. Enorme. Como... Mañana me pongo a dieta. Y el día siguiente... Bueno, ahora vamos a hacer que reaccione esta gente, porque no saben lo que he hecho. Por cierto, estos panes, que no los vamos a tirar, estos panes se van a guardar. Igual cuando hice el reto de la 100 hamburguesas, esos panes me dieron para otro vídeo. Y para comer en casa. Aquí comemos mucho, como ya sabéis. Aquí no se tira ninguna comida. Así que vamos a llamar a esa gente y a ver cómo reaccionan. ¿Qué te pasa, Stik? Que no aguanta el equilibrio. Esto se va a caer. Y no va a caer. No hay que reaccionar esto. Voy a reaccionar yo mismo. ¡Oh! Increíble. ¿Has visto? Mucho curro. Pero a ver si entran. ¡No entres, no entres! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Vale. Tengo que estar en el par. Con los ojos cerrados, por favor, eh. ¿Cómo, cómo? Con los ojos cerrados, por favor. Con los ojos cerrados, vale. Pero, ¿entramos? Sí, sí, entra, entra. Entra con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, eh. No hay nada, no hay nada delante. Vale, no veas nada, no veis nada. Por favor, eh. Hostia, no, tranquilo. No veis nada. ¿Pero dónde hay que ir, tío? Sigue, sigue. Quita la mano, quita la mano. Sigue, sigue. Vale. Ahora, quédate chiquito, Leo. Gol, vete para tu izquierda. ¿Para tu izquierda? ¿Se parece a la otra? ¿Iquierda? 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 Ahora, bajo, para adelante, un paso. ¿Iquierda? 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 Vale. Ahora, a la de tres, abrí el ojo, ¿vale? Hostia, es que no le doy. Una, dos y tres. ¡Dios! ¡Qué puta, tío! ¡Dios! Es que no se mantiene el equilibrio, tío. ¡Dios! Es imposible, tío. Pero, ¿cuántas hamburguesas hay ahí? ¡Dios! O sea, qué parece. Creo que el error es conciente del vídeo que vamos a recordar. ¡Wow! Es que es un, es un imposible, tío. Sí, vas a comer esto entero, tío. ¡Ves! Se lo estaba diciendo, tío. Primero quiero ver cuánto pesa esto, porque es que esto pesa bastante. Vamos a ver si alguien lo hacienda, ¿vale? Venga. A ver, yo creo que esto pesa. ¿Cuánto crees que puede pesa esto? Vale, la hamburguesa más tocha que te has comido era de cinco kilos. Sí. Eh, tres, ochocientos. ¡Bua, qué dices! ¿Demasiado poco? No, demasiado mucho, creo. Ah, vale, yo qué sé, tío. A ver, ¿tú cuánto dices? ¿Cuánto pesa cada una? 90, ahora vamos por ahí. ¿Solo? Ahora multiplica. Y es lo rápido. Yo te lo juro, creo que pesa... A ver, Dios visual. Tres mil doscientos tres. ¿Cómo va? Tres kilos doscientos. Venga. ¿Y tú? Tres kilos. Vale, vamos a ver el peso. Redondeado. ¿Está a cero? ¿Aquí se puede ver? Yo digo que hay 2,5. ¿Un kilo? ¿Seiscientos? Un kilo setecientos, tú. ¡Oy, tío! ¿Ves a quitar las manos? Hermano, nos hemos venido arribísimo, eh. Kilo setecientos ochenta, tío. Kilo setecientos. Mira, mira. Para que se vea el dedo, eh, que tengo puesto. Vente para equilibrio. Dios. Y ahora es cuando yo he dicho... Se me ha ido la olla y he dicho... La idea del vídeo era enfrentarme a vosotros tres y yo. A ver quién come más. ¿Si 20 vosotros, 23 o 20 yo? Pero he dicho, esto es un cargado de reto. Me lo tengo que intentar comer yo de una vez. Genial, porque acabo de escenar y ya no quedo con... ¿En serio? ¿Me has pedido queso blanco? ¿Qué? ¿Me has pedido queso blanco, no? No, el peso blanco. Te he dicho el peso blanco y yo lo voy a estar todo desesperado buscando la primera. Te he dicho, trae el peso blanco. Y yo te he dicho, no, ¿no ha dicho el peso blanco? ¿Estás preparado para comer? Espera, espera. Ha empezado con la motivación muy rápido, eh. Estoy todavía asimilando estas locuras, tío. Que la gente, de verdad. Es que me lo parece porque la gente puede... Por el cámara, cerca. Es que yo sé, me juego la vida. Esto está súper tieso, tío. Sí, sí. Me parece de mentira, es que... Y la cantidad de grasa, mira cómo tengo las manos. No es que yo sea brillante, es que es la grasa que desprende esto. O sea, esto no es ninguna excusa, se va a comer esto súper frío, tío. Hasta luego. ¡Bailamos! Bueno, ¿hay un plato por ahí? Hostia, hace así, le pierdas un bocador. Hostia, buenísimo. Vale. ¡Me he despertado! ¡Ay, no me laves! ¡No me laves! ¡No me laves! ¡Oh, tío! ¡No me laves! Venga, ya. El brazo de Thor. 40 hamburguesas. 40 hamburguesas en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Princesa! 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 2,36. ¡Princesa! 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 ¡Bruckeé! ¡Bruckeé! 3 2 3 5 6 6 10 10 10 12 10 10 15 15 16 17 20 16 20 19 20 20 20 40 te pones vino y te multiplican los paneles Si quieres que toda la casa, osea Dalmau, Paul y yo nos enfrentemos a un reto de comida A ver si somos capas de los tres De bateria stick, yo creo bueno 150.000 likes No, 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 algo mejor ¿Por qué no? El número de likes como hamburguesas se ha comido stick O las hamburguesas que queráis que se coman O sea, mil likes por cada hamburguesa Mil likes por cada hamburguesa ¿Te parece bien? Imagínate, 200.000 likes son 200 hamburguesas Habla, coña No digo nada y lo acabo de decir todo Mil likes por la hamburguesa No, no, no ¿Está diciendo que le parece estupendamente que te suscribas? 100.000 likes serían 100 hamburguesas ¿Para qué? ¿Y qué le des a like? No, nadie te ha dicho que te metas el pan en la boca Quiere comunicarse stick No Es el mundo 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 Es un mundo O perfecto Me como una tarta de queso Bueno, pues yo hago la misma que se le en el cámara y se le come de pan ¡Pruerr! 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 Mira, dígui con panes A ver que se comí antes una rebanada de pan ¡Una! ¡Do! ¡Tres! ¡Uy, puto! Es que es un pocillo Imagina que cinco, tú ¿Cuánto hay? Ya está Ya he hecho, se ha enfocado Me la he comido entera ¿Y me la he puesto en el bolsillo la otra? ¡Ja, ja, ja! ¡Es un pocillo! ¡No puedo! Bueno, a todos los videos ¡No se va a dar a todos los videos! ¡No se va a dar a todos los videos! ¡Likes! ¡Escúrese!